Esto no es una hamaca. Son 350 besos y una novela. Es un rincón secreto. Es arena, es sol, es playa. Es un juego en pareja. Es la pasión de Meliá, la que despierta el alma del verano. No, esto no es una hamaca. Descubre el alma secreta de las cosas. Meliá Hotels and Resorts. Soul Matters.